Vieron los jóvenes que venían a esta jornada. Allí perdió la vida la joven Sofí Morinia y otros jóvenes resultados heridos. Los invito a hacer un instante de silencio y de oración. A Dios nuestro Padre por Sofí, los heridos y sus familiares. Este año la jornada vuelve por segunda vez a América Latina. Y ustedes, jóvenes, han respondido en gran número a la invitación de Benedicto XVI que los ha convocado para celebrar. A él se lo agradecemos de todo corazón. Y a él que nos convocó hoy aquí, le enviamos un saludo y un fuerte aplauso. ¡Te les sabe! ¡El delicto! ¡El delicto! ¡El delicto! Gracias.